Trató de robarle a una humilde trabajadora de limpieza. Este adolescente de 17 años de nombre Emanuel no solo le arrebató su celular a América Masca Quispe de 31 años, sino que también le habría hecho tocamientos indebidos. A la 1 y 30 de la madrugada entre el Jirón Ica y la avenida Huancavelica, este ladronzuelo se abalanzó a la trabajadora de limpieza, quien realizaba sus labores por dichas avenidas. El intervenido intentaba sustraerle su teléfono celular y al no lograr su cometido, habría intentado abusar sexualmente de ella. La mujer fue apoyada por un taxista y alertó a los serenos de Huancayo, quienes intervinieron al menor de edad. El ladrón y la agraviada fueron llevados a la comisaría de Huancayo.